Ok, ahora sí, ya estamos listos. Ok, a ver, necesito. Al parecer ya estamos en vivo, ¿correcto? Ya estamos en vivo. Excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Emilia, gusto de verte nuevamente. Brian, vamos a dar un momento para que cada quien se pueda presentar. Rafa de Zimbalú, Emilia que nos está acompañando este día, quien va a dirigir este webinar. Y, pues, por supuesto, Brian, acá pues de Zimbalú, pues para que podamos compartir con todos ustedes. Emilia. Gracias, Rafa. La verdad que es un gusto. El año pasado estuve dando el seminario de, bueno, Zimbalú como herramienta versátil. Y esta vez vamos a presentar Zimbalú en acción, nos presentamos el aprendizaje significativo. Y vamos a intentar demostrar ejemplos, tanto para ámbitos educativos como empresariales. Así que, apostar de nuevo a la herramienta y veras de cómo se, en distintas formas se puede aplicar. Correcto. Bueno, vamos a dar un par de minutos para que las personas, pues, que se puedan unir. Igualmente queremos invitarlos a todos, a quien tenga alguna pregunta o tenga alguna duda acerca de la presentación. O en general, con respecto a Zimbalú, nos pueden hacer sus preguntas por medio del chat que está disponible acá en YouTube. O por igual, nos lo pueden hacer la pregunta al final, ¿verdad? Van a ser, todas las preguntas van a ser respondidas al final. Y pues, para nosotros es un verdadero gusto poderles tener acá bienvenidos. Así que vamos a dar un par de minutitos para que se unan los que están en camino, conectándose, ¿ok? Perfecto. Acá estamos. Tú mandas, Brian, y nos dices, ¿verdad? Igualmente. Sí, aquí ahorita también voy a, yo voy a estar mirando el chat por si tienen preguntas aquí. Yo los voy a, después de la presentación vamos a contestar todos. Ahorita ya podemos empezar, Emilia, si ya estás lista. Aquí ya, ya es tiempo. Sí, dale, perfecto. Bueno, como mencioné anteriormente, nuevamente la idea es mostrar cuáles son las distintas maneras de poder utilizar Zimbalú. El año pasado nos habíamos limitado nada más en mencionar, capaz que más vinculado a los ámbitos educativos. Y este año quiero como un paso más, abarcar más el lado empresarial. Así que por eso decidimos utilizar, bueno, maximizando el aprendizaje significativo, porque, bueno, yo soy licenciada en psicopedagogía. Y la psicopedagogía se trata de profesionales que acompañan en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y lo que sabemos es que aprendemos desde que somos niños hasta adultos, grandes. Así que la verdad que está bueno que Zimbalú también acompañe en toda etapa de nuestras vidas, una de ellas en los ámbitos laborales. Así que me encantaría volver a resignificar Zimbalú y definirlo, que, bueno, que es una plataforma versátil, como lo habíamos hablado el año pasado, que facilita, bueno, el acceso y la organización de distintos recursos digitales de manera visual. Lo que está buenísimo es que es tan versátil que permite que tanto educadores como profesionales creen estos entornos organizados y puedan lograr ser eficientes en estos ámbitos laborales y de aprendizaje, mostrando, bueno, sitios web, aplicaciones, herramientas que crean relevante. Bueno, al potenciar esta estructuración y personalización de estos recursos, Zimbalú se convierte en una aliada, ¿no? En ámbitos educativos, empresariales, facilitando esta maximización de experiencias de aprendizaje significativo. Permite que el aprendizaje pueda hacer un paso más, no simplemente aprender, sino de manera significativa, de manera real. Pero antes de comentar acerca de las nuevas novedades, de las nuevas actualizaciones que hoy en día trae Zimbalú, vamos a refrescar algunas partes de cómo está compuesto Zimbalú, que hasta a mí me ayudó visualmente poder identificar cada una de estas partes, en estos componentes que trae Zimbalú, para comprender de paso también las funcionalidades nuevas y estén al tanto de lo que conlleva. Así que, bueno, por acá hice un esquema visual para mostrar lo que compone esto, que, bueno, en general se llama webis. Cada recuadro es un bloque en el cual se puede colocar los sitios web favoritos que ustedes tengan, widgets que son microaplicaciones que se pueden ir ajustando, después más adelante vamos a ver algunos ejemplos, se puede hacer un reloj, una calculadora, un buscador, notas, bueno, fin de noticias, alguna noticia que creen relevante también se puede adjudicar a nuestro webis. Favoritos de buscadores, normalmente nosotros tenemos, estamos capaz que Google Chrome o Firefox o algún otro buscador, y tenemos nuestros favoritos de páginas, en la cual nos permite Zimbalú poder adjudicar en nuestro tablero. Y también nos permite esta sección de explorar, si vemos alguna página que no sabemos, capaz que alguna herramienta digital que se nos olvidó el nombre, bueno, podemos también explorar desde la plataforma de Zimbalú. Así que tenemos un montón de posibilidades para poder conformar nuestro tablero a nuestro gusto. También tenemos la posibilidad de que un bloque, o sea, más de una página, entonces por esto se llama grupo, acá se pueden adjuntar más de un sitio web, así que esto es importante para que lo tengan esquematizado. Siempre, bueno, está la caja central, que generalmente viene, viene desde un inicio, viene siempre el buscador de Google en el centro del tablero, eso, ahora les voy a actualizar las nuevas novedades respecto a eso, y luego los marcadores, que nos sirven para marcar y seleccionar los bloques que vamos colocando en nuestro tablero, y podemos hacer alguna aclaración, alguna clasificación, o lo que nosotros creamos que es más intuitivo encontrar estas páginas. Lo importante de Zimbalú es que con todos estos componentes que vemos, nos permite adecuarnos a nuestras características y nuestras necesidades e intereses. Entonces, la verdad que es súper flexible y súper intuitivo. Y un último componente que se me está olvidando, es que cuando ustedes adquieren algún plan, pago, ¿no? Tienen la capacidad de poder adquirir un web page, es decir, tener un enlace personalizado para su usuario. Así que está buenísimo, después yo les voy a compartir mi web page para que tengan ahí a disposición las distintas herramientas que les voy a mostrar más adelante. Bueno, y por acá tenemos un poquito las novedades, estas nuevas actualizaciones. Que les quiero comentar, que estuve interiorizándome, que iba trabajando y utilizando la herramienta. El primer cambio es, bueno, justamente la modificación de tamaño de los bloques. Lo estaré mostrando acá. Creo que observan por acá mi tablero digital. No sé, Rafa, ahí me podés confirmar. ¿Se puede ver bien? Sí, 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 definitivamente se puede ver bien. Buenísimo. Bueno, acá voy a dar un ejemplo de esta nueva funcionalidad, de cambiar el tamaño. Nosotros, por ejemplo, agregamos acá un bloque a Wemix. Podemos colocar el primero que me parece. Y haciendo clic derecho, podemos editarlo. Y acá nos va a aparecer esta nueva sección, que acá justamente lo aclara. Y podemos aumentar las dimensiones hasta donde nosotros creamos conveniente. Esto es la verdad que es un aspecto fundamental. Porque, bueno, acá, por ejemplo, yo coloqué una nota y acá me permitió poder agrandarla. Y que se pueda ver de una mejor forma, en este caso, el título que había dejado. Así que está muy bueno porque podemos colocar además de frases, podemos colocar imágenes. Y podemos agregar un toque de personalización a nuestro tablero de manera visual. Y que se vea mucho más lindo. Así que, bueno, esta es la primera novedad. Y acá tenemos otra novedad que es el diseño de bloques personalizados. Ahora, no solamente tenemos, bueno, justo acá yo utilicé la nueva forma que podemos otorgarle a nuestros bloques dentro de nuestro tablero. Podemos colocar tres tipos de formas. Voy a ver por acá. Que una vez que ponemos editar a Wemix, podemos poner acá estilo. Y nos coloca distintos estilos de diseño. Bueno, está el predeterminado, que es algo intermedio, círculo y rectángulo. Para que se nos adecue bien a la forma que nosotros deseamos. La verdad que está buenísimo porque se puede observar distintos productos con estas variables. Por acá, la tercera actualización. Tenemos desplazamiento de caja central. Voy a mostrar por acá. Vamos a crear un nuevo tablero. Vamos a poner acá. Coloqué en el botón más, agregar. Y predeterminadamente siempre nos va a aparecer esta caja central, ¿bien? Que es el mejor de Google. Y esta vez la actualización es que la podemos mover como nosotros querramos. Para que nos parezca más cómodo. Así que esa es otra de las novedades que nos traen. Y por último, más widgets integrados. Es decir, más micro aplicaciones que podemos ir asuntando. Y se pueden ir adecuando dependiendo a la funcionalidad que nosotros cerramos. Por acá, bueno, tenemos calculadora para colocar imágenes, notas, con los buscadores. Bueno, esta es una widget que uso mucho para, más para cuando yo trabajo. Que es un dictado de, más para poder corroborar qué cosas me quedan pendientes, qué cosas ya pude avanzar. Tenemos clima, bueno, un montón de diccionarios, enciclopedia, mensajes. Tenemos un montón de widgets que nos puede enriquecer al tablero. Otra cosa que realmente me sorprendió con estos nuevos cambios, también son estas, bueno, insignias, por así decirlo. La verdad que le da una experiencia de usuario súper linda. Que la verdad que es como que va viendo, vamos viendo los avances que se pueden ir generando. En los que vamos utilizando más la herramienta. Así que me parece que es un concepto de gamificación muy linda. Que está dentro de la plataforma y que cambió, que el año pasado capaz que no estaba presente. Así que una gran e importante aclaración. Que todas estas funcionalidades que recién comenté, están en el plan gratuito de Simbaloo. Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y a poquito vamos avanzando. No sé si hay dudas. O Rafa, por ahí hay algo. Me gustaría aprovechar, si puedes regresar una slide anterior de tu presentación. Algo bien importante, y estábamos platicando de eso. En un futuro muy, muy cercano, va a estar disponible la opción de poder remover la caja central. Cuando crees un nuevo webmex, la caja central, igual como un bloque, vas a poder darle un clic derecho y poderlo remover por completo. Hay muchos usuarios desean tenerlo. Es más, no sé si tú lo tienes disponible. Pero tú puedes eliminar. Y eso va a ser, dentro de poco estará disponible para todos los usuarios. Entonces, ya muchos usuarios van a poder tener la disponibilidad de solo tener bloques, witches. Pueden agregar cualquier otra cosa. Pero por lo general, habíamos recibido muchísimas solicitudes acerca de cuándo se podría remover la caja central. Así que eso está cocinándose, ¿verdad? Pero va a estar muy, muy pronto disponible para todos los usuarios. Tanto gratuitos como los que tienen suscripción pagada. ¿Ok? Solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Gracias, Emilia. No, no hay problema. Gracias, Rafa. Gracias. También buenísimo esta aclaración. Así que, bueno, como ven acá por las dudas, que no haya pasado de largo alguna funcionalidad más. Que puedo ir mencionando de a poquito. Acá tenemos para poder hacer los marcadores, sin dudas. Que tengamos varias páginas y las podemos clasificar. Vamos a colocar acá alguna etiqueta que nosotros queramos. Para poder identificar que sea lo más intuitivo posible. Y que sea lo más formalizado también. Como les comenté, ven que acá se ven los conceptos que recién estuvimos repasando, a los componentes, que es importante saber cómo se llama cada parte que compone SEMBALOO para saber y interiorizarse y familiarizarse más con las funcionalidades. Para sacar el mayor jugo posible y poder beneficiarse en el momento de utilizarla. Otra también que se me había olvidado, que ahora está muy bueno, es capaz que el cambio del tamaño también. Le podemos sacar las columnas, las filas, y nosotros cerramos. Y es capaz que algún calero un poquito más chiquito lo podemos realizar. No es necesario el tamaño convencional. Así que esa es otra también de las funcionalidades que está a disposición. Bueno, como último, acá, que bueno, para plan pago, está el tema de colaboración. También es una funcionalidad que es genial, porque nos permite que más de un usuario pueda colaborar y trabajar en equipo dentro de un mismo tablero. Alegro que eso también está buenísimo para tener en cuenta, como un escenario digital en Mac para comunicar este uso colaborativo. Está muy bueno, y yo lo hice un montón. Así que bueno, seguimos por acá. ¿Qué ámbitos de aplicación son posibles? Tanto en los ámbitos escolares como en los materiales. Vamos a comenzar un poquito con los escolares, que es lo que venimos siempre trabajando, capaz que, desde el año pasado, que bueno, se pueden aplicar de distintas maneras. Siempre es importante usar el objetivo. ¿De qué manera yo voy a utilizar el tablero? ¿Lo voy a utilizar para el contenido anual de un área? ¿Para geografía, matemática, práctica de lenguaje, o alguna otra estructura más? ¿O directamente para algún proyecto en específico que está haciendo en conjunto con otro área? Por ejemplo, yo hace poco tuve una experiencia en una escuela, y estábamos abordando un proyecto sobre patrones. Les voy a compartir por acá el ejemplo. Ven, por acá, bueno, yo les doy la clasificación. Se pueden encontrar muchos tableros. Acá, por ejemplo, en matemática, inglés, frugía. El tablero se puede adecuar a todos los contenidos abordados dentro del ciclo lectivo. Esta es una de las funcionalidades de Filmaloo. La verdad que está buenísimo para organizar y brindarles un área, un ámbito digital a nuestros alumnos de manera organizada. Yo acá dejé otros tres ejemplos. Después voy a compartir, los voy a dejar a disposición con el material. Y luego, por acá también, otro objetivo puede ser directamente por proyecto, es decir, que más de un área puede estar participando. En este caso, yo abordé el contenido a través de pensamiento computacional. Yo soy docente remoto y justo estaba explicando este tema de los patrones. Entonces, por acá se vincularon tanto las áreas de matemáticas como de artística. Entonces, esta es otra forma de utilizarlo de manera colaborativa, capaz que con algún colega, con otro profesor de otro área, poder combinar un mismo contenido, que es como el tema de los patrones, que se puede ver tanto en matemática como en arte. Y mismo también, acá tuvimos, hay una música que también relaciona a los patrones, que es un hermoso ejemplo para mostrar de cómo se puede compartir un tablero de un mismo contenido. En estas áreas. Vuelvo a la recomendación. Y por acá, bueno, también se puede utilizar con el objetivo de hacer una actividad específica, es decir, de poder abordar determinados contenidos para un fin específico, es decir, para contestar determinadas consignas, preguntas y responder a ellas, o si no, para realizar algún trabajo práctico. Y hasta por acá también tengo un ejemplo. Les voy a mostrar, que lo dejé acá a disposición. Por ejemplo, este tablero era para un trabajo final, estuve, esto lo estuve más que explorando con otros usuarios, que muchas veces estamos buscando información de determinado tema, y la verdad que eso es otra funcionalidad que está buenísimo para tener en cuenta dentro de Cismalut. Busqué el ejemplo de tarea final, cómo se aplica en un tablero, y este es un ejemplo que está muy bueno, porque dejó acá la consigna, dejó con qué plataformas poder abordar la consigna abordada. Y bueno, y acá le pueden dejar a disposición el material preparado y de forma que el alumno pueda acceder fácilmente. Así que acá también dejé otros ejemplos. Por acá, a ver, me voy a ir a otro tablero. Es una tarea, vean acá cómo va numerando, capaz que es consignas, y bueno, algunos pideos complementarios, para poder resolver dicha actividad. Y esta tarea, está, bueno, era de la asignatura de elaboración y edición de materiales impresos y audiovisuales. Así que está buenísimo porque nos permite brindar un entorno organizado a nuestros estudiantes. Este es otro objetivo para poder aplicar sin valor. Bien. Así que, bueno, como último, también, que es un tablero colaborativo, en que este entorno permite el dialogar y el coordinar entre varios integrantes. Y la verdad que está bueno para aprovechar esta funcionalidad. Ahora, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran explicar, Rafa, Brian, lo que están haciendo. de mi parte, no, está bastante claro. Está bastante aclarado. Muy rápido. No, no. La verdad que la idea es eso, que sea, sinceramente, Simbaloo es fácil de usar, y no necesita mucha explicación. Quizás ya a la hora de querer agregar colaboradores, cosas así, ya son un poquito más delicadas, pero así el uso está claro y conciso. Perfecto. Sí. Y nada, también quería decir que vamos a compartir el enlace para la certificación, el curso. Ahorita lo vamos a compartir en el chat de YouTube. Por favor, ahí miren y guarden el enlace para que lo puedan acceder al ratito. Otra cosa importante aclarar, pues, por las personas que no lograron venir, diferentes horarios y todo, esto va a quedar grabado en YouTube. va a quedar disponible y pues todos pueden accesar a cualquier momento y lo pueden. Es más, suele suceder muy seguido de que lo pueden ocupar, ya sea para más adelante implementar cualquiera de las ideas que tú, que tú has presentado acá. me gustó bastante el diagrama acerca de los bloques, acerca de los grupos, bastante bien explicado. La verdad que sí, y te agradecemos mucho la ayuda, Emilia. la verdad que la idea es que esta explicación es que los usuarios nuevos o no tan nuevos puedan interiorizarse capaz que los nuevos componentes o no perder de vista cada uno de ellos para no evitar esto de usar lo máximo de todas las aplicaciones y todas las actualizaciones que se van generando y que está buenísimo y que se puede realizar diversidad de productos. Eso está genial. Bueno, uno de ellos va a empezar a explicar, que se puede también aplicar en ámbitos empresariales de distintas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, lo uso mucho para el seguimiento de trabajos, ¿no? Puede ser de manera más personal, como uno ya saber qué cosas faltan en el día a día, o de manera grupal. Quiero mostrarles acá, yo les voy a mostrar justo el ejemplo, porque el mío, del trabajo, hice como una maqueta, por así decir, de cómo se podría aplicar. Generalmente, en los sectores empresariales se dividen y se clasifican las tareas por hacer, hecho, revisado y publicado. Así que los marcadores nos facilitan en esta clasificación de bloques para poder ir colocando adecuadamente nuestras tareas por hacer o ya realizadas. Y este es un tablero que realmente es bastante sencillo, que lo podemos, bueno, compartir con nuestro grupo de trabajo y tener un seguimiento dentro de nuestro entorno laboral, que la verdad está muy bueno y muy organizado. También podemos colocar acá los widgets, que son las microagulaciones que comentaba, de poner notas, papás y cosas destacadas, o tareas que necesitamos sí o sí resolver de un día para el otro. Podemos colocar también calendario de ciertos eventos. Por acá también, bien, por acá también, bueno, está el tablero portafolio, el currículum GITAE, podemos utilizar también Simbalu para poder mostrar cómo fueron nuestras experiencias laborales también. Por ejemplo, yo hice acá un breve ejemplo de lo que es no toda mi información, pero sí por acá dejé un breve ejemplo de cómo podría hacer mi currículum GITAE, mi portafolio, es decir, todos los trabajos que o está realizando también, es una forma profesional también de compartir, ¿no? Por acá, por ejemplo, lo que hace que tengo contacto, dejando mi LinkedIn, mi mail, por acá el proyecto que, lo cual estoy abordando ahora, que estoy haciendo, es una aplicación para personas con dyslexia, entonces, he dejado acá, capaz que los videos, cuestiones que pudieron ser notables dentro del proyecto en el cual estoy trabajando con mi colega, ciertas noticias para corroborar que estoy haciendo esta experiencia, por acá también he dejado certificados dentro del Google Drive, hice yo específicamente una carpeta en la cual adjunté todas mis certificaciones a lo largo de mi carrera laboral, por ejemplo, en la carrera en la cual estudié, certificados, cosas que fueron complementando a mi carrera laboral, entonces acá también se podía dejar, y bueno, hay otras cuestiones, otras experiencias que me han sucedido en el largo de estos años, dejando también el seminario web de Timbalú del año pasado, o capacitaciones que he llevado a cabo, otra funcionalidad que está buenísimo para presentar y capaz con un formato distinto y nuevo. Súper bien, súper bien. Bien, y por acá, bueno, también otro objetivo que podríamos abordar dentro de Timbalú es cuando una persona que recién está ingresando laboralmente, tal vez no sabe cuestiones básicas de nuestro trabajo, está bueno organizar tableros Timbalú con ciertas instrucciones sencillas que podés llevar a cabo, la verdad que ese es otro objetivo que sería buenísimo de aplicar en el tablero, que yo lo he hecho también, me papás que ciertas cuestiones básicas para que no esté, cuando uno ingresa no sabe nada, entonces está bueno apostar un tablero que pueda adecuar a todas las tareas que puede ir empezando a resolver y dejando de instrucciones, contenido, esto también es una forma muy favorable de utilizar Timbalú, en capacitaciones en felsariales, hoy en día las empresas actualmente se están capacitando constantemente, estamos en un mundo súper dinámico en el cual bueno, los profesionales se tienen que actualizar y capacitar constantemente, así que realmente es una plataforma muy linda para poder abordar capacitaciones en felsariales, yo lo he hecho y les comento que la experiencia es súper favorable, y rutas de flujo de trabajo, a veces necesitamos saber cuál es nuestra ruta, bien, de trabajo, cómo hacerla más eficiente, y esa es una de las funcionalidades que podríamos utilizar en la funcionalidad de rutas de aprendizaje, no nos olvidemos de esta funcionalidad, está súper buena, y que no hay que vincularlo nada más a lo educativo, sino que lo podemos agregar también mostrando y mejorando nuestra ruta de flujo laboral, en la cual acá podemos realizar nuestro camino para poder mejorar nuestro día a día laboralmente, y adecuándonos a nuestras labores, a nuestras actividades cotidianas. Así que, bueno, por acá es el material de qué ámbitos de aplicación, y yo les voy a dejar acá a disposición un QR para que puedan acceder al Kimbaloo que dejé específicamente para este seminario, lo voy a ir completando, lo voy a ir dejando capaz que más tableros para que puedan sumarse un poquito más de material, así que yo les voy a estar dejando este enlace que contiene este QR o haciendo clic también en el QR, si tienen inconvenientes pueden hacer clic y poder acceder a el material que les mostré anteriormente. Así que, por acá les dejo, no sé si quieren, Rafa, comentar acerca del soporte de los distintos páginas web que tienen a disposición. Definitivamente, igual como lo acabas de mencionar, nos pueden contactar a este correo feedbackes arroba simbaloo.com o visitar la página, ¿verdad? Es más, pueden ir a Google y escribir enviar un ticket Simbaloo y automáticamente los manda a nuestra página, no tienen que loviarse ni nada, solamente pueden poner, crear el ticket, enviarlo a su porto y nosotros les podemos contestar. Importante, hablando de tickets, es que puedan siempre recordar agregar el correo que está asociado con la cuenta Simbaloo para así poderlo encontrar rápidamente y poderle dar la ayuda necesaria. Y, pues, por igual, en la misma página donde se crean los tickets, al lado derecho, ahí menciona, están nuestros artículos que, pues, dan soporte y están siendo actualizados muy seguido, dado que los diferentes cambios que estamos teniendo, esto ayuda que ustedes pueden visualizar paso a paso de cómo poder hacer un cambio o si necesitan ayuda extra, pues, siempre son bienvenidos de podernos enviar un ticket y nosotros podemos hacer el cambio por ustedes o guiarles cómo poder realizar ciertos cambios o ciertas cosas que ustedes quieren hacer. Y, pues, por último, como lo mencionó Brian, en el chat de este webinar, ahí está el enlace para la certificación. es una nueva tienen que ir a esa nosotros automáticamente se les envía al completarlo se les envía su certificado y, pues, las preguntas están disponibles ahí. Esto ayuda a cada usuario a poder entender de una mejor manera lo que es Invalu. Así, ustedes pueden al 99% de las veces ustedes pueden resolver cualquiera de los cambios que ustedes quieran hacer o modificaciones dentro de la cuenta tomando la certificación. Este conocimiento les ayuda. Igualmente, al terminar, ustedes reciben automáticamente ese certificado que nos está mostrando Emilia, es enviado automáticamente a ustedes. Estamos trabajando, todavía no está lista, creo yo, pero estamos trabajando. Pronto va a haber una versión en español para que la puedan tomar. Ya está lista solamente de ser publicada y, pues, estamos en ese proceso, pero muy, muy pronto estará disponible en español para todos. Y, por último, lo, veamos acá la presentación que tenías abierta. Ahí mencionaba que ustedes también nos, la presentación tuya. Exacto. Y, pues, el blog, ¿verdad? Pueden visitarnos al blog, ustedes pueden saber acerca de nuestras suscripciones, redes sociales, también pueden seguir nuestras redes sociales, como pueden ver Instagram, YouTube, LinkedIn, y también está, ¿cómo se llama esto? X, ¿verdad? Que es el Twitter. Igualmente, cualquier preguntita, siempre hay alguien disponible para contestar, siempre hay alguien ahí, pues, que nos puede hacer llegar sus preguntas, dudas. Igualmente, nosotros, todos estos cambios que se han realizado han sido retroalimentación de nuestros propios usuarios. Más que todo, lo de la caja central ha sido algo que nos han preguntado muchísimas veces por el espacio y así estamos innovando dentro de un tiempo, no muy pronto, pero se está trabajando las rutas de aprendizaje, ya que lo mencionó Emilia, también está en un proceso que va a ser bastante bueno, bastante bueno. Nuestros desarrolladores están trabajando en eso y, pues, casi cada semana, ¿verdad? Se está logrando llegar y nos está informando de los cambios y cuando, pues, ya esté listo, nosotros se lo vamos a hacer saber por medio de redes sociales o, igualmente, por medio de un correo si ustedes están suscritos al newsletter de Simbaloo. Brian, ¿alguna otra cosa que gustes agregar? No, todo se escucha bien, creo que compartiste lo más suficiente, pero, pues, todo bien. ¿Emilia? No, capaz de comentar que cualquier cosa está dentro del material, tienen en el mercado todas las redes sociales, Rafa, así que está todo ahí a disposición. Sí, muchísimas gracias. Quizás, solo como conocimiento general, cada vez que creen una cuenta nueva de Simbaloo y no vean disponible el botón de compartir, de inmediato, recuerden, para los nuevos usuarios necesitan verificar la cuenta, automáticamente se les envió un correo. Esa es una de las preguntas que suelen pasar muy, muy seguido. La razón por la cual no está disponible la opción de compartir es porque necesita ser verificada y, pues, si no les ha llegado el correo, pues, un ticket o, pues, nos pueden contactar al correo y, pues, con muchísimo gusto les vamos a atender y poder contestar esa solicitud. de ahí para allá casi que es súper fácil ocupar Simbaloo. Y recuerden, todo, todo nuevo usuario puede optar por la, está disponible la opción de tener Simbaloo Pro gratis por 30 días. Pueden probarlo. El web space es una manera mucho más fácil de poder compartir su contenido y está disponible de una manera gratuita por 30 días. Al terminar, también está un artículo que le explica, ustedes se preguntarán qué pasa y todo, todo está explicado ahí y, pues, igualmente, cualquier duda estamos para servirles. ¿Ok? ¿Algo más? No, creo que ya es todo. Si, ahorita no veo preguntas en el chat, pero, pero está bien, ahí compartimos todas las opciones para contactarnos y ahí estamos para servirles, como dice este Rafa. So, muchas gracias a todos y si ya no tienen nada más, ya terminamos. Ya. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Bye. Bye.